En la plaza ubicada en Piandino con Camino La Huala, nos encontramos con la escultura Equilibrios en Piandino de Marcela Romagnoli, quien es una destacada y prolífica escultora chilena. La artista ha desarrollado esculturas de distinto formato y ha trabajado con una gran variedad de materiales. Equilibrios en Piandino es el resultado de un proyecto presentado por Marcela Romagnoli para el lugar, el cual se escogió por ser una ubicación estratégica en cuanto corresponde a uno de los accesos de la comuna. Trabajada en acero inoxidable y fibro-resina, la obra es consistente con la línea del artista, ya que muestra una pareja en movimiento colgando de unos vástagos que les permiten volar. Es una obra que habla de fuerza, empuje, amor y libertad. Inaugurada el año 2019, Equilibrios en Piandino se incorporó al circuito de esculturas en el espacio público de Loar Nechea, el cual en conjunto contribuye a generar un sentido de identidad, a promocionar el uso de espacios públicos y a acercar el arte y la cultura a los vecinos.